¡Exigimos solución! Murat decía que todo cambiaría. ¡Mentira, mentira, la misma porquería! Integrantes y simpatizantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud de la Sección 09 denunciaron a funcionarios de los servicios de salud de Oaxaca por la agresión que sufrieron la tarde de ayer cuando un grupo de personas ingresó de manera violenta a sus oficinas para intentar recuperar el inmueble. Se siguen escondiendo, pero también la intención de la conferencia de prensa del día de hoy es para informarles a ustedes que el día de hoy un grupo de directivos o funcionarios de los servicios de salud con cargos muy importantes invadieron los espacios donde nosotros nos encontramos manifestándonos. Llegaron a las oficinas de vectores de promoción a la salud de Casa Oñate intentando entrar a la fuerza, a las oficinas, donde nosotros nos encontramos resguardando ya las oficinas porque nos dejaron ellos mismos como responsables después de la manifestación que no quisieron entrar, nos dejaron como responsables de las unidades pero eso no fue tan grave como lo que sucedió aquí en las oficinas de Violetas aquí donde nos encontramos hubo un rechazo, incluso hubo una falta de respeto por parte del secretario particular del secretario de Salud, el licenciado Sanjuanta. Eso hizo que nos motivó a que nos dirigiéramos al zócalo de la ciudad en frente del palacio para exigirle al señor gobernador una mesa de trabajo y buscar una solución para los problemas de la sección 9. Se aprovecharon de que nosotros convocamos a los compañeros a la marcha y dejamos únicamente guardias en los centros de trabajo. En esas oficinas se encontraban tres de las compañeras la doctora Rubí Sosa Ramírez, la doctora Patricia Pérez Regino y la licenciada Lisset López Mirón son tres trabajadoras que actualmente están despedidas por parte de la autoridad que se encontraban de guardia en esta oficina. Genaro Villalobos Sánchez, secretario general del CINS explicó que esto derivó luego de que este sindicato se encuentra desde hace nueve días en manifestación resguardando el inmueble para exigir la recontratación de sus compañeros que elaboraban en los programas de vectores y del programa de acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en los estados mismos que llevaban más de 10 años de antigüedad. Explicó que son 28 trabajadores que fueron suspendidos de sus labores todo por intereses políticos por parte de la doctora María del Pilar Navarra Mírez, directora de Prevención y Promoción a la Salud, violentando los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores. Quitaron las hojas selladas que tenemos en la otra calle, porque en la otra calle hay tres puertas principales, una es que da la oficina principal del director de administración y la otra que da en las oficinas de pagos y otra puerta que tiene la entrada de este edificio en la parte posterior. violaron los sellos, quitaron los sellos, arrancaron los sellos y de manera violenta sacan a las tres compañeras que estaban en la entrada. A una de ellas la lastiman, a la doctora Rubí y Sosa Ramírez la lastiman y aparte de esto una violencia psicológica, palabras obscenas. Llegamos los compañeros de manera inmediata al enterarnos de la situación donde estábamos en la reunión y la verdad estaban dos de las compañeras en crisis. Por lo anterior, los integrantes del sindicato responsabilizaron a las autoridades ya mencionadas, así como también lamentaron la indiferencia del gobierno de Alejandro Murat y del encargado del despacho de salud por no solucionar la problemática laboral. Responsabilizamos al secretario de Salud de estas acciones, responsabilizamos también al gobernador del Estado por hacer caso omiso después de nueve días de manifestación y no intervenir para dar solución a este problema. Además, precisaron que por estos hechos interpondrán una denuncia formal para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias. Gracias.